Música Nací en el barrio Malvin Norte Mi familia, cuando yo nací, mi familia estaba compuesta por mis hermanos, mis padres y mis abuelos también Estaban incluidos en la familia Empecé la escuela en Bigman, tuve dos años en Bigman Después de Bigman, al cuarto de escuela, pasé a Sagrada Familia, que ahí hice hasta sexto de escuela Y después pasé al liceo, donde hice una buena entrada, una buena iniciación de liceo Hice bastantes amigos Y me detengo hasta ahora, sigo en el Lourdes Que voy al Lourdes, hasta hoy en día sigo en el Lourdes Y estoy en cuarto de liceo Sigo con mis mismos compañeros, algunos ya se fueron, pero sigo con los mismos Y siempre me llevé bien con ellos Y son un lindo grupo, un lindo liceo y una buena educación tienen Y en mi niñez siempre fui de salir a jugar al fútbol Con mis amigos, siempre del barrio Siempre fuimos a hacer travesuras, siempre Salimos a correr, siempre, todo Y después, ahora que entré al liceo, está como más cambiado todo Ahora es más maduro la cosa Y siempre salgo a reuniones, a picadas A divertirnos también, pero más normal Y bueno, me la paso bien Y un sueño que tenía de chico era siempre ser futbolista Empecé en Escalería y en Bigman Mis primeros pasos del fútbol Desde muy chico Y después salimos a veces campeones Hemos ganado algunas medallas en Bigman La camiseta era de color amarilla y verde, si no me equivoco Y después de ahí me fui a Carrasco Polo A un club más grande, un universitario ya Era categoría 2006, Polo Negro, se le decía Y ahí fue un lindo equipo Me iba bien con el profe Darío, me acuerdo del nombre Hemos salido campeón He metido goles ahí Pasé lindo con ese equipo Estuve bastantes años ahí He ganado medallas, trofeos Y una copa Y después de ahí probé algo más grande Que fue Danubio Que ahí fue donde entre Danubio y Carrasco Polo Me recomendaron a ir al atletismo Por la velocidad que tenía Que siempre fui de correr Y de ir siempre a buscar la pelota Y que ahí me probé Vine acá Donde ya conocen todos al Polo Que fue el que me dio a conocer a Santiago Que me dijo que vaya a Defensor Sporting Y de mis 11 años estoy en Defensor Sporting Y acá haciendo atletismo Bueno, como ya dije Comencé en la pista de atletismo Con 11 años En Defensor Sporting Santiago, mi entrenador Me fue probando en distintas disciplinas Y hasta que llegó a una conclusión Donde evidentemente lo mío era la velocidad Y empezó a enfocarme más en la velocidad Y a especializarme más en la velocidad Y a entrenar eso Y siempre empecé con mis primeras competencias En la escuelita de Defensor Donde gané algunas medallas Y después empecé a competir Con un nivel más grande Con chicos más grandes que yo Y ahí empecé con mis primeras competencias Después lamentablemente Tuve unas lesiones en mis músculos Y tuve que frenar un tiempo Estuve como dos años sin poder hacer atletismo Pero nunca me rendí Y volví Y trabajé en eso Y hasta ahora Ya me mejoré Estoy mejor Y empecé a mejorar Empecé a mejorar Mi nivel empezó a aumentar también Y empecé a hacer lindos tiempos Y hasta llegar a poder A competir a nivel exterior Y bueno Y poder lograr un récord Que me dejó muy contento Y hasta ahora estoy Muy feliz con el atletismo Bueno y como bien dije Empecé a hacer lindas marcas Y se me dio la posibilidad De competir en el exterior Que mi primera experiencia Fue en un Grand Prix de Paraguay Donde ahí conocí Conocí como correr en el exterior Una buena experiencia No estuve muy conforme Con mis 100 metros Que ahí donde gané Medalla de oro En su 18 Pero no estuve conforme con la marca Después gané Medalla de bronce en 200 Que ahí fue donde me conformé Bastante con la marca Porque quedé primero En el ranking de acá La delegación estaba compuesta Por Bruno Campero Mili Díaz Martina Coronato Martina Bonaudi Nazarena Filpo Y mi entrenador Santiago González Y después Hice un Grand Prix Acá en Montevideo Que no fue en el exterior Fue acá en mi país Pero Pero ahí Vinieron gente De otro nivel De otro país Y fue bueno Que hayan venido Y estoy bastante conforme Como me fue En ese torneo Que ahí mejoré marcas Metí podio también Y la verdad que Muy emocionante Estuvo bastante bien Y después Me fui a los Ode Sur Pude participar En los Juegos Juveniles De Ode Sur En Rosario Y ahí donde Me fue bastante bien Vine muy contento de ahí Donde metí podio También pude hacer récord Me fueron a ver mis padres Siempre me acompañaron en todo Y ahí Muy emocionante Haberles mostrado Las medallas Y haber compartido Lindos momentos con ellos Y ahí también me acompañaron Mis equipos de atletismo Que fue Martina Bonauvi Nazarena Filpo Silvina Gil Y Santiago González Y también Gonzalo Gervasín Y Martín Mañana De otros clubes Pero también Fueron con nosotros Y estuvieron ahí Apoyándome Y estuvo bastante bien Estuvo muy bueno Muy emocionante Y una linda experiencia Haber competido ahí Y muy contento Y ahora me estoy preparando Para un Panamericano En Río de Janeiro En 3 de Junio Que me estoy preparando bastante Estoy concentrándome Y después Para Septiembre Que también Clasifiqué Para un Sudamericano En San Pablo Y también Para un Sudamericano En Sub-23 También En Brasil También Momentos y logros Que tenía en el atletismo Fue mis primeras medallas En el Sub-18 En un Sub-18 Acá Que se hizo Y después Así fui Pasando Con Sub-20 También Gané medallas En Sub-20 En el Grand Prix Que se hizo acá También metí podio Y medalla Y después También Mi mejor momento Donde representé A Defensor Sporting En el exterior Que fue en Paraguay Que metí medalla Y podio Que vine muy contento De ahí Y después Mi primera vez Corriendo por Uruguay A representar al Uruguay Fue en Argentina Que ahí se logró Record Podio Y medalla Y que Muy emocionante Estuve muy Muy contento Que mis padres También fueron a verme Y me dejó Muy contento Ese viaje Si bien participo En otras disciplinas Como 4x4 400 mixta O relevos También género Mi especialidad Es en 100 y 200 metros Donde siempre Concentro Todo de mi Trabajo Mi cuerpo Mis piernas Todo Y en el momento Que estoy compitiendo Siempre estoy concentrado Enfocado en lo que voy a hacer En ir siempre para adelante En el momento del taco En el momento Que se escucha el disparo Siempre enfocado En siempre en ir adelante Y mirar Hacia adelante Y ir hacia adelante Y eso Mi marca en 100 metros Es 10-67 Y mi marca en 200 Es en 21-79 Bueno Este tipo de pruebas Requieren mucha adrenalina Te dan mucha adrenalina Y en el momento Que se escucha el disparo Es Ya ser frecuente En la salida Y ya Seguir adelante Y seguir Esforzándote Y enfocado En llegar Y llegar bien Y bueno Como bien dije Vivo en Malvin Norte Donde convivo Con mis padres Mis hermanos Y mi abuelo Y mis abuelos Voy al liceo de Lourdes Como también dije Que voy 7 horas al día A estudiar Y a prepararme También entre que El liceo Y entre que estudio Y todo eso Me dedico al atletismo Que voy Dos horas Voy todos los días Dos horas O una hora y media A la pista Donde mi entrenador A veces como disciplina Me pone Gimnasio a veces Otro día me pone Salida de tacos Otro Otro día me pone Otro Otro día me pone Pasadas aeróbicas Que todo eso A pesar del esfuerzo El cansancio Y de todo eso Después Lo termino dando Todo en las competencias Que es donde Se mejoran marcas Y termino haciendo Lindo Y termino pasando Lindos momentos Bueno tengo dos anécdotas Para contar Una triste Y una feliz Que la triste Es que Me lesioné De mis músculos De las piernas Que fue donde Me deprimí La pasé mal Estuve Siempre con la cabeza De que nunca iba a volver Que nunca iba a ser No iba a poder A correr Que era lo que amaba No lo podía volver a hacer Y Y bueno Ahí Estuve Dos años La verdad que triste Lamentándome Pero Nunca me vi Para abajo Hasta Mis padres Siempre me apoyaban En todo Que siempre me decían Que no Que vas a mejorar Que sos joven Que voy a ir Y bueno Empecé a ir Le empecé a meter Y se me terminó lleno Y después La contenta La buena Es que Me fui al viaje de Rosario Que estuvo muy bueno Y que los últimos días Hicieron todo un festival De todos los países Donde tuvimos que cruzar Por un puente Saludando a las cámaras Y todo Y una emoción También También Mirar los videos Que habían hecho Los de ahí Con todos Los deportes Y todo Y también Se armó Un baile También Con otros países También Donde pasaron Música electrónica Donde todo el mundo Saltó Y obviamente Yo también salté Y bailé Y la pasé bien Me vieron Bastantes momentos De risa Y Lo disfruté Que tipo de lectura Me gusta No soy mucho de leer Pero cuando Me pongo a leer Y a estudiar Me pongo a leer Biografías De deportistas O revistas También Y también Algunos cuentos Qué película Volvería a ver La verdad Que vería a ver La de Marginal Que la terminé Pero la quiero ver De vuelta Y también La niñera 2 Si miro noticias Con mi familia Sí Soy de mirar Noticias en la tele Pero Soy más de mirar Cuando hay crímenes Que me hacen Me hacen Prestar atención Y también Deportes Cuando mencionan El atletismo Por ejemplo Que es lo que más Presto atención Y Qué música escucho Escucho plena Reggaetón Y cumbia Y otra cosa Además de escucharla Me gusta bailarla Y disfruto mucho Si Si no hubiera hecho Atletismo Qué deportaría Hubiera hecho Fútbol Me hubiera quedado Con el fútbol Y hubiera Llegado al fútbol ¿Y quién es mi 2? Tengo bastante gente Para mencionar Pero La más importante Que Que siempre estuvo ahí Fue siempre mi entrenador Que siempre me apoyó En todo Hasta cuando me lesioné También Siempre me dio para arriba Y siempre es él El que me abraza Y me motiva Siempre antes de correr Y Me vaya bien Me vaya mal Me vaya más o menos Siempre está ahí Para darme un abrazo Y siempre para tirarme Para arriba Un deportista uruguayo Que admire Siempre fue Edison Cavani Desde muy chiquito Que lo admiro Y me gusta como Es O sea Como persona Y también en el mundo Otro deportista Que me guste también Es Leo Messi Lionel Messi Que siempre fui fan de él también Siempre fue un ejemplo A seguir Y siempre seguí todos los pasos Mi mejor momento En el deporte De atletismo Mi mejor momento Fue ahora Hace muy poco Fue en el viaje de Rosario Que fue donde Pude lograr Marca y podio Mi primera vez Compitiendo por Uruguay Y Fue muy Una buena experiencia Muy buena Y La disfruté Mucho Y un sueño pendiente Que tenga Con el deporte Es Llegar a ser un ídolo Que la gente Me llegue a conocer Y también Llegar a una olimpiada Y llegar a hacer algo grande Les quiero contar Cómo viví Mi mejor competencia Bueno Mi mejor competencia Fue hace poco Que fue En el viaje En los juegos Ode Sur En los juegos juveniles Ode Sur Que fue en Rosario En Argentina Que fue donde Nos instalamos En un hotel Viaje en Solanz En el hotel Solanz Que estaba muy A unas cuadras De la pista De atletismo Que el nivel De ahí Era muy alto Me ayudó Igual a mejorar Ahí Estuvo La gente Era muy bien ahí La verdad que la gente Era muy bien El nivel era alto Me ayudó a mejorar Pude mejorar Marcas En 100 metros Que pude hacer Un récord De 10'67 Que metí podio También con medalla Muy emocionante También en 200 No me fui muy convencido Pero me fue bien Sí Pero no me fui convencido En 200 metros Pero sí me salí tercero La verdad que estuvo Un viaje Muy emocionante Una oportunidad Muy buena para mí Porque fue mi primera vez Compitiendo por Dubái Que la verdad que Me dejó muy contento Y me dejó Con ganas De seguir Seguir sumando puntos Y seguir Siguiendo trabajando Y mejorando Y Fue una experiencia Muy buena Bueno y la delegación Fue compuesta Por algunos Compañeros míos Del club Del defensor Otros 3 3 chicos más Fueron de otros clubes Pero Lo que me dejó El viaje Fue que La gente De afuera Tiene un nivel De competitividad Muy alto Tiene un nivel Muy 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 alto Muy grande Que me dejó Con eso De querer Superarme más A mí mismo En el atletismo Y Para mis próximas Competencias En el exterior Ya estar preparado Y más fuerte Bueno ahora Quiero agradecer A A gente Que La verdad que Me apoyó mucho Que siempre me animó En cuando yo no estaba Muy bien En no estaban En mis mejores momentos Siempre estuvieron ahí Que nunca me dejaron Y bueno Las personas son Mis padres Obviamente Que siempre me dieron Para adelante Siempre están acá En la pista Mirándome Me graban Siempre me abrazan Me tiran para adelante A mi entrenador Que siempre Tiene su atención en mí Que siempre me vaya bien Me vaya mal Me vaya más o menos Siempre está ahí Para abrazarme Siempre es él Siempre está ahí Que es Santiago González Todo se lo debo a él Todo el esfuerzo Y todo eso Se lo debo a él Que siempre me dedicó tiempo También algunas personas A todo mi club A Martina Coronato Que es mi compañera De entrenamiento A Kevin Barbosa Bruno Campero Que siempre me Me tira para adelante Sofía Ingol Que siempre estuvo ahí Conmigo Martina Bonaudi Básicamente todo el club También la marca Que me representa Que fue 361 Que me dio Una oportunidad De seguir sumando más Y siempre me está ahí Conmigo 361 acompañándome Y bueno Básicamente eso A todo el club A mis padres A mi familia Que siempre A mis amigos del liceo También Que antes de irme de viaje Me apoyaron Me hicieron carteles Y todo Me hicieron una bienvenida Y nada Son gente A toda la pista también Que siempre me felicitan Y todo eso Después en el Lourdes Me fui Para ver La verdad que sí De No me acuerdo No me acuerdo muy bien Cómo era Pero después Pase a Espera No me acuerdo